Va a ser prácticamente el mismo concepto con todos los trabajos que se hicieron en esta primera etapa, incluyendo desde luego el cambio del pavimento con concreto hidráulico, la restitución de todo lo que son tuberías de agua potable, de drenaje, estamos instalando un colector pluvial en toda la avenida, todo lo que es el equipamiento, el mobiliario urbano, la iluminación, la restitución de las banquetas, la cordonería, todo lo que es el camillón central y como ustedes pueden constatar, pues una nueva imagen urbana en toda esta avenida con dotación de macetones, con la nueva imagen y el nuevo diseño de lo que es el diseño del camillón con todas sus áreas verdes, con el cableado subterráneo que es lo único que ahorita nos queda pendiente para retirar todos los postes, aun y cuando ya está totalmente terminada la instalación, pues ahí estaremos en coordinación con Comisión Federal de Electricidad para que también podamos limpiar la imagen y esto desde luego va a motivar también una nueva fisonomía con los propietarios, con todos los inquilinos que están ubicados en esta zona que es casi 100% comercial para que también, pues motivarlos a que arreglen sus fachadas y de esta forma darle un nuevo rostro a la principal avenida de acceso al centro histórico que es la avenida 20 de noviembre. ¿Qué va a pasar con…? Bueno, aquí estamos viendo la posibilidad también de darle una nueva fisonomía, posiblemente cambiemos un poquito el diseño para dar pie a lo que será la imagen del centro histórico y estaremos yo creo que para el próximo año contemplando también la modernización de 20 de noviembre en el tramo de aquí de apartado hasta Independencia. ¡Gracias!